La historia de la M50 tiene su miga y quienes lo saben todo, absolutamente todo, son los miembros de la Asociación Española de la Carretera. Me van a contar cosas curiosas de la M50 que seguro que muy pocos de ustedes saben. Hola, buenos días. Hola, Pepa. Habéis venido al sitio adecuado. Os voy a presentar al presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lezcano. Por aquí, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Hola, soy ingeniero de caminos. Inclusive antes de terminar la carrera ya estaba trabajando en temas de carreteras. Mi labor aquí es defender la carretera, fundamentalmente, que es a lo que se dedica la asociación. A mí me gusta decir que somos como la OCU de la carretera, ¿no? Y es que la carretera es un servicio público abierto 365 días al año, 24 horas. ¿Nos vamos a disfrutar de la M50? Encantado. Juan Francisco, ¿me tiene que guiar por la M50? Sí, sí, sin problema. ¿Y tú también te vienes con nosotros? Sí, sí, sí. Me viene fenomenal. Me viene fenomenal, porque así yo voy conduciendo, que quiero que Juan Francisco me haga de guía por la M50 y a ti te importaría sujetarme la cámara y ir grabando. Te paso la cámara y nos vamos a recorrer juntos la M50. Que se escuche todo bien, Marta. Bueno, la M50 empezó a construirse pues a partir del 2001, 2002, algún tramo que evolucionó más tarde y llegó hasta el 2007. ¿Dónde arranca exactamente la M50? Pues arranca a la altura de las rozas, las rozas, las matas. ¿Y dónde finaliza? Y finaliza en la A1. Pero la M50 a partir de la Nacional 1 hacia la Nacional 6 está sin resolver. Está sin resolver porque ahí sí que pillamos todo el monto del palo. Si no hubiéramos hecho la M50, las vías de penetración a Madrid, que siempre han estado atascadas, estarían muchísimo más atascadas. Sería tremendo. Me haría una pregunta. Si no existiera la M50, ¿usted cree que aquello se hubiera levantado? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Todas aquellas urbanizaciones? ¿Todos esos edificios en altura? Posiblemente no. Pues posiblemente no. Los pueblos alrededor de la M50 han crecido a raíz de esta infraestructura. Sin duda, sin duda. Todo esto antes era campo. Todo esto antes era campo. Y se tuvieron que expropiar esos terrenos. Y se tuvieron que expropiar los terrenos necesarios para construirlos. Fue la gran sorpresa por lo cual hubo una desviación presupuestaria muy grande. E impactó muchísimo en la rentabilidad de las radiales. Y yo creo que tienen parte de la culpa de que se llegara a su rescate. Para que la gente lo entienda. Se expropió terreno, suelo rústico, que se pagó a precio de suelo... De suelo con expectativas urbanísticas. Pero eso pasa. Se crea la carretera y alrededor nacen las urbanizaciones. Bueno, bueno, pero en el momento en que se construye la carretera no hay expectativas urbanísticas. Le quiero preguntar, en total, ¿cuánto costó la M50? Ha costado alrededor de los mil millones de euros. Desde mi responsabilidad como presidente de la Asociación Española de la carretera, lo que estoy viendo es un déficit de conservación en lo que se refiere a las marcas viales. Porque la pintura no es ni suficientemente blanca, ni suficientemente reflectante. ¿Qué ojo tiene usted? Este tramo de la M50 conviene darle una manita de pintura. Sí, pulirlo un poquito. Una manita de pintura. Y no somos conscientes tampoco de lo que cuesta conservarla, mire. Una autopista como la M50, su conservación estará alrededor de los 60.000 y los 70.000 euros kilómetro año. ¿Kilómetro año? Kilómetro año. ¿Y la M50 la conserva el Estado? La conserva el Estado, sí. Se puede asegurar que no se tarda Barajas desde ningún punto de la ciudad de Madrid más de media hora. Eso es gracias a la combinación de los tres cinturones, M30, M40 y M50. Y técnicamente fue complicado porque la situación de la carretera sobre el terreno nos la fijó el aeropuerto, por el tema de los aviones. Y que no hubiera, el tráfico no influyera en la operatividad del aeropuerto. Y la teníamos que bajar. Y cuando fuimos a bajarla, pues nos encontramos con que había una conducción enorme de gas. La de cosas que sabe usted de la M50. Y... Mira, ya ha pasado algo. Bueno, la Guardia Civil parece que o ha parado a un camión o el camión tiene problemas. Este es el área de servicio de la Atalaya. Me tiene que contar, ¿cómo consigue uno montar un área de servicio? ¿Eso cómo va? Son concesiones también. O sea, que te presentas a concurso y si te piensas, no sabe la de gasolina que llevo consumida recorriendo en la M50. Y la gasolina barata no está. Seguiremos disfrutando de M50. Gracias. Aquí le recogen a usted, ¿no? Sí. Marta, ¿y tú me tienes que devolver la cámara? Espero que me lo hayas grabado todo fenomenal. ¿Puedo confiar en ti? Gracias, Marta. Gracias. 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 Gracias.